Ahora no, pero en el siguiente turno tiene que salir, gente. ¡Nah! ¡De chile! Esto es real, chicos. Esto es real. O sea, no me estoy inventando nada. El dodo necesita un nerfeo. El dodo está roto. Roto. ¡Roto! ¡Se viene, se viene, se viene! Metita y invocaciones piedras. Papá probando cosas. Ya hemos probado mi corbio fragata. Pero ahora vamos a por más, amigos. Porque este meta tiene una pinta espectacular, eh. Vamos a ver qué nos da la tienda y vamos a preguntarle al juego, amablemente, si le apetece que podamos jugar o nos va a meter a... por medio de una inteligencia artificial, a gente loca. Ahora, la puntúa tú al juego, chicos, lo vamos viendo, ¿vale? ¡Let's go! ¡Let's go con la life! ¡Vamos viendo, amigos! Mira, pez, hormiga, me gusta. Para empezar. Pez, hormiga, mola. Pez, hormiga, cucaracha, por ejemplo. Me gusta. Hay caballito de mar en este meta, así que ponemos la cucaracha atrás con dos huecos, ¿vale? Así si lo mueve, nos da igual. Amigotes amigables, chicos. Lo siento. No voy a cambiar de nombre, al menos por una temporada, compañeros. Y let's go con la life. Vamos a ver, que tiene doble hormiga. Cuidadito con la gente. La gente va envenenadita. Pero lo puedo empatar, por lo menos, ¿no? Tres, cuatro, un, dos, cinco. Me da. Bien. Cuidadito, cuidarito. Jugando así un poquito, chicos, en el meta, me da la impresión de que aún es mejor de lo que parece el equipo piedras. Vamos a intentar enfocarnos un poco por ahí, porque las piedras son el future. Nada, las piedras no, chicos. El rino, concretamente. Es que el rino puede barrer el meta, gente. Me apetece verlo. Me apetece porque mola, chicos. Es que ver las piedras ahí cayendo. Es divertido, chicos. Hay que ver a ver si no funciona. La que te voy costando. Vaya, una hormiga con uno más de vida. Casualidad del destino. Y aún así... Vamos a perder. ¡Oh, por uno! Mira, mira, mira. Se ha quedado ahí el háster ese ahí. Estoy contento. Vale, cinco guillitas, chicos. Cero victorias. Lo que es típico buen comienzo, ¿no? Se le llama. Ahora, pillamos pez. Y nos sale una jirafa. Te diría, ¿para qué quiero yo una jirafa ahora mismo? Pues me voy a hacer un mega pez, de momento. Fragata. Que no la quiero. Y eso ha salido. A ver, nos ha salido la jirafa guay. Pero de lo que tenemos, chicos, no sabría decirte ni qué hinchar, en realidad. Pero bueno, está bien, gente. Cuidu a ruido, amigua. Cuidu a ruido. Ganable. Ostras, un pez con ocho de vida, bro. Vamos a ver qué pasa con esto, chicos. Tiene erizo atrás. O sea, típica un poquito... La que te cuente. Vale, venga, va. Y ese pez, chicos. O sea... Me encantaría ver cómo... Cómo. Nada. Voy a empatar, chicos. Es que los erizos atrás, gente. Dan cosita a veces, ¿no? ¿Soy yo? No, no. No creo que sea yo, chicos. Podemos ser todos. Turnito cuatro. Vamos moviendo, pero aquí poquita cosa interesante vamos a pillar, ¿eh? Mira, una hormiga. Hormiga Dodo. Ala, apañado, chicos. Dodo es al que voy a inflar con la jirafa. Nos renta, nos cunde, nos congratula. Sí, Dodo tiene muchos posibles combos, ¿eh? Inchar un Dodo es hot. O sea, hinchar un Dodo cunde. O sea, no había usado el Dodo en mi vida, gente, pero desde hace un par de metas, amigos, no hay fallo, amigo. O sea, el Dodo no falla, amigo. Ahora es uno de mis animales favoritos. O sea, tú sabes cómo va cambiando la vida en Super Mario. Antes era un cualquiera. Ahora es de mis animales favoritos. Qué cosa. Vale, esto es ganado, amigos. Ganable no, ganado. Directamente, menos mal. Turno cuatro a primera victoria, chicos. Sí, sí, sí. Pero el Dodo puede ser muy interesante. Hasta largo plazo, bueno, tener el Dodo en general es bien. Tenemos cucaracha. La vamos a subir de nivel para ver qué pillamos. Nos sale un burro. Nos sale un halconcito. Pues para tener un pez prefiero un halcón. Estamos todos de acuerdo. Repetimos. Nos sale Dodo. Y repetimos. Y nos sale una hormiga. Aquí ya me pillas. Pero el Dodo a casi nivel dos sí me ha ganado. Turno cinco. Nos salió un halcón. De momento, en principio, voy a intentar, por todos los medios, chicos, poner alimentos en este meta, gente. Porque hay un husky ahí que tiene mi nombre. Ya sabéis que el husky solo otorgaba estadísticas a animales que no tengan bonificaciones de comida. Y yo creo que cunde, chicos. Creo que cunde no comprar comidas para el husky. Pero bueno. Lo veremos. De momento, nuestra cucaracha full mutada está funcionando. Y lo del Dodito también, chicos. Bien. Esto ya va pillando color, gente. Dos victorias, amigos. Tenemos Titi. Nada. No me interesa. Piruleta. Nope. Dodo. Nivel dos. Sí. Un burrito, una babosa. No me gustaría hacer invocaciones en este meta. Se podrían hacer, pero no me apetece ahora mismo. Tenemos jirafa. Doble jirafa. No me disgusta. Doble jirafa. Pensemos en el largo plazo. Y otro dodo. Volando, bro. El halconcito mete siete. Nada. Perfecto. Me gusta. A ver. Es que doble jirafa entra fácil. Al menos primeros turnos, chicos. A ver. No creo que sea malo el combo de invocaciones, chicos. En este meta no es malo. Ahora es increíble. No sé. Con hipopótamo, rino y cosas así que hay por ahí. Lo veo un poco chungo. Pero en algunas partidas no se han ganado las invocaciones. O sea, si te montas unas invocaciones así bastante top. No sé. Pero es que hay mucha piedra a la vez. Son las típicas movidas que dan como mi edete. Vale. Tenemos al concete. Que lo podríamos subir de level. De momento, ¿no? Y otro dodo. Una llama. La verdad es que esta partida no está para llama. Y otro halcón. Turno siete. Turno siete. Chicos, si me sale un rino, la que voy a liar. Amigos. La que voy a armar. ¡Ojo! Pero ¿por qué no he usado el dodo en mi vida, gente? Si es que es tremendo, chicos. El dodo. Es impresionante. No sé cómo no lo he utilizado antes, la verdad. Os lo juro, ¿eh? O sea, es que para mí no tiene ningún tipo de sentido. No, no sé. No sabía usarlo. No sé deciros el porqué. Pero es que el dodo está roto. Tú hinchas al dodo. Y el dodo te hincha el de enfrente. Bueno. Te quiero decir. Dentro de todas las pobresidades de invocar cosas porque un tejón, ¿no? Esta deberíamos haberla ganado, ¿eh? El juego me debe una victoria, ¿eh? Ahí está. Vale. Turno ocho. Metemos el halcón. Nos sale un rino. Efectivamente. Sacamos jugaracha. Metemos el rino. El halcón lo dejamos que mete catorce. Cuidado. Repetimos. Repetimos. Dame husky. Dámela. Husky. Bro. Tiene que salir de si... Ahora no. Pero en el siguiente turno tiene que salir, gente. Voy a repetir otro poco. No queremos meter alimentos. De momento. Y no sale nada. Let's go. Cuidado al rino, ¿eh? Cuidado al rino. Como el otro saque invocaciones o alguna movida. Igual le limpia el equipo, ¿eh? Ok. Ahora el rino está muy bajito, pero aún no se va a cargar 100%. El halcón, cuidado. También te lo comento. El rino se carga uno, lo dicho. Una piedrita me vale. En este momento me vale. Y esta la gana de mostrar. Ojo a la anterior, que la tenemos que haber ganado, ¿eh? Se habla poco. A ver, es tentador meter una piña a un rino. Pero es más tentador tener un rino 50 con mis huskies. Porque van a salir, ¿verdad? Un pingu. Lo meto de momento. Un mono. Es que entra, ¿eh? Saco la conmeto al mono. Venga. Repetimos. ¿Dónde está el husky? El husky, bro. Que al juego se lo ha olvidado, chicos. Otra jirafa. ¡Wow! Me viene muy bien. No hay husky, chicos. Pero está interesante, ¿eh? Está interesante. El mono, la jirafa, bufaldodo, el rino. Cuidado con el rino, chicos. Cuidado con el rino. Se puede venir, ¿eh? El que a lo mejor no veo es el pingu. Deberíamos sacarlo para meter un husky. Y ya se viene. ¡Oh, my God! Buen hipopótamo. Menos mal que tengo al dodo, chicos. Pegamos. Se muere. Otra piedra por ahí. Podría fallar. No, chicos. Un pez que tiene casualmente 13 de ataque. Y perdemos. Vale. Te íbamos jodiendo vidas, chicos. Ahora, ¿me oías? ¿Puede salir un husky, a lo mejor? No, no. No, no tiene pinta, ¿no? Vale. Metemos giraf. Nos sale un dragón. Tenemos un chocolate y otra jirafa. Voy a rotar. Doble husky. Doble husky. Doble husky con dodo al tres. Tigre. ¡Espera! No sé, no sé si puedo... Espera, 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 espera. Espera, ¿eh? No sé si el tigre entra. No lo sé. Y os preguntaré eso. ¿Por qué? Porque el tigre al rino molaría que flipas. Pero claro, entonces el dodo no le mete el ataque. No lo voy a pillar de momento. Tengo dudas. Tengo dudas. Pero no lo sé. Es que el rino con tigre mola, ¿eh? Bueno. Doble husky, chicos. Estamos en el camino del bien, amigos. Y el rino, pase lo que pase, se va a cargar a uno. Y atentos, porque las invocaciones las vuelo. Pa, piedras, 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 piedras. Pa, pum, 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 pum. Piedras, pa, 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 piedras. Más o menos. ¿Has hecho un resumen rapidito? Mira, ¿qué va a ocurrir? Pegamos, cae piedra. Piedra. Otra piedra. La babosa va a invocar cosas y me he cargado al equipo. Pegamos. Piedra. Piedra. Hay que subir al rino, chicos. Qué maravilla. Da gustito, ¿eh? Pegamos y se muere el resto del equipo. Pa, 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 pim, pam, pum. El rino, chicos. Cuatro vidas, cinco victorias. No os diría que lo tengamos esto completamente ganado. Pero cuidado. Vale, pues vamos a sacar al mono. Voy a meter triple husky. No me da ni pena. Así te lo digo. Repetimos rino. Y un muro de pollo al rino. Triple husky. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Quién te crees que soy? ¿Con quién te crees que estás hablando? Pima, pima, pumba, pumba. Amigos. Let's go. 50 de ataque, gente. Bueno, esta no sé si no va a salir bien, pero tengo el dodo 21-19. Debería salir bien, ¿no? Perfecto. No hay nada que un husky, que un triple husky no pueda ganar. Eh, seis victorias. Claro, es que te lo ponen así y jolín, apetece. Meto un facóquero. Meto un facóquero. Delante del dodo. O sea, tengo el dodo. Tengo un dodo, ¿eh? Podría entrar, ¿eh? Meto el facóquero. Metemos el dodo ahí. Suyo sería que cayese. O sea, sería que cayese otro husky. De risas. Nah, de chill. Chill, 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 bros. Venga, va. Nah, está bien. Venga, va, va. A ver, lo he intentado y me ha salido de lo que hay. Cuidado, ¿eh? Full juijuis esto. Facóquero, bueno, ahora mismo 50 de ataque, ¿no? O sea, que te quiero decir. Una sexta de tiquilla por ahí. Bien repartida, si tal. Qué interesante esto. Bueno, Rino, que hay que subirle, chicos. Pero bien. El husky está fuerte en este meta, ¿no? Se habla... Se comenta un poco por encima, pero sí. Siete victories, amigos. Husky... Husky. Facóquero. Repetimos. Bien, seguimos, chicos. Chicos, el facóquero ahora tiene 50 de ataque. Si le subimos a nivel 2 y el Rino al 2, yo no sé lo que puede ocurrir, la verdad. 50 de ataque, chicos. Las piedras. Me la pelan en principio. Bueno, espérate, cuidado. Pegamos. Nos van a caer unas piedras. Vale, ok. Pegamos. Estadísticas. Pegamos, pegamos. Cuidado, chicos. Voy 4 vidas, ¿eh? No sé si decir... Muy mal se nos tiene que dar, porque luego se nos lía. Pero... Muy mal se tendría que dar. En general. Venga, un muslito de pollo ahí. Repetimos. Y... Otro facóquero. Repetimos. Quiero un Rino, chicos. Un Rino me haría bastante feliz. Ahora tengo 2 de ataque y 2 de salud por cada 3 de ataque que tenga. O sea, tiene 50. Es que el Dodo con facóquero, chicos... A ver, igual soy yo, pero me parece como muy potente, gente. Es que el Dodo es muy bueno, chicos. Es Tier God, ¿eh? Es Tier S en este juego. Vale, un escorpión. No me importa. Ojo al jabalí. Que lo mata el Dodo. Gucci. Rino. Que se carga a este. Y le mete una piedra al otro. Y cuidado a los huskies. Que no tienen nada que comentar. Que... Ojo al huskies. Que llevan las estadísticas finas, ¿eh? 9 victorias. He pelado el juego, amigos. Tiene pinta, ¿no? Repetimos. Chocolate al Rino. Doble facóquero. Bueno. Y os preguntaréis, ¿por qué? Yo qué sé. Yo no he programado el juego. Pero es que hay veces... Que el juego quiere romperse. El propio juego. Probable que a partir de aquí no vuelva a ganar nada en mi vida. Pero... Jolín, qué bien, ¿no? Venga, let's go, chicos. Seguimos con lo nuestro. Muy mal se tendría que dar. Tengo cuatro vidas, chicos. Nada, nada. Tenemos jabalí. Se muere. Ni con tigre al tren. Lo que tú quieras, bro. Estadísticas y... Hemos ganado. De calle. Bueno, espérate. Ah, no. Ah, no. Vale, vale. Ya está. Jolín, chicos. Es que... Es que... Jolín, qué bueno es el husky, chicos. A ver. Ir sin alimentos... Es muy malo. Muy malo, chicos. O sea... Es difícil ganar una partida sin alimentos. Sobre todo si hay alimentos buenos. Pero jolín, un doble husky, ¿eh? Tiene que salirte. No sé, doble husky al dos hemos sacado, ¿eh? Pero muy interesante. Seguimos pensando que probablemente el rinoceronte sea el mejor animal de este meta. En concreto, chicos. Un meta en el que hay tantísimas piedras. O sea, bueno. Tantísimas invocaciones, aunque sean colaterales. Yo que es una babosa, te puede entrar. Un tal. Es que un rinoceronte no tiene fallo ninguno por ninguna parte, ¿eh? Yo te lo digo. ¿Que hay más combos y más cosas? Hay. Que el husky es probable que si no lo usas pierdas. Puede ser. Pero es que doble husky con cualquier cosa... Funciona. Se podría hacer más piedras, ¿eh? En plan con cocodrilos... Y más movidas, chicos. Pero bueno, nosotros hemos adoptado por ahí. Ha salido bastante bien, ¿eh? Y el dodo... El dodo... Os diría que necesita un poco de nerfeo, ¿eh? El dodo es un animal demasiado potente para ser de rango 3, ¿eh? No tiene ningún sentido. ¿Os acordáis que antes... Esto ya por las jijis, ¿no? Antes el titi emperador creo que a nivel 2 ya otorgaba el 100% de su ataque y salud a la mascota más a la izquierda de la tienda. El titi emperador lo nerfearon. Pues... Debería hacer lo mismo con el dodo. Esto es real, chicos. Esto es real. O sea, no... No me estoy inventando nada. El dodo necesita un nerfeo. Literal. Porque da un 50% de su ataque, un 100% y un 150. Que era lo que daba antes el titi. Y ahora da 33, 66 y 100. El dodo está roto. 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 De esto. O sea, mucho, mucho. De la joder, el rino está roto. No, no, no. El dodo está roto. Muy roto. Muy roto. Exagerado. Hasta aquí mis conclusiones sobre el dodo. Espero que os haya molado la perdillita. Chill, ¿no? Daraigra, ¿no? ¡Así o no! Chill, amigo. Chill. ¡Suscríbete al canal!